Leí que eres cumbia Vengo desde Cañas Fuertes con ritmo a Colombia Te traigo esta cumbia Pasando por Cartagena la gente me pide que toque mi cumbia Vengo porque tú lo bailes, vengo porque tú lo goces Vengo porque tú lo bailes, vengo porque tú lo goces Chiquitita La guacharaca, tambores, la caja bacana y un toque de guiro Con el ritmo de Colombia y el toque de Puebla te traigo esta cumbia Vengo porque tú lo bailes, vengo porque tú lo goces Vengo porque tú lo goces Vengo porque tú lo goces Este es el nuevo sabor de la cumbia poblana Los caballeros de la cumbia de Giovanni Pérez ¡Muy porque tú lo goces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vengo porque tú lo bailes, vengo porque tú lo goces. La guacharaca, tambores, la caja bacana y un toque de guiro. Con el ritmo de Colombia y el toque de Puebla te traigo esta cumbia. Vengo porque tú lo bailes, vengo porque tú lo goces. Vengo porque tú lo bailes, vengo porque tú lo goces. Vengo porque tú lo bailes.